¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos la semana a tope con los memes Hoy toca reaccionar a unas cuantas recopilaciones de memes random, ya sabéis Tenéis abajo en la descripción el canal de memes random Todas mis redes sociales, mi canal de Twitch y mi canal de gameplays Donde estamos a tope todos los días Publicando contenido y haciendo streamings Si dejáis un super mega like, os suscribís todos Y activáis la campanita, podréis entrar a formar parte Del club de los memes, único, exclusivo Y super VIP Así que ya sabéis, dicho esto, no esperamos más Y que empiece el festival de los memes ¡Empezamos! Según mi cara que... Mundos, estanos, estanos este tío Consume mundos ¡Dios! ¡Que se parecen un montón! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Joder! No es ninguna estupidez En un barro Pone ahí, ¿eh? Pone en un barro ahí, ¿eh? Va en barro ¡Dios! ¡El estado de ese tío! ¿Cómo tiene que estar para llegar a pensar eso, eh? Yo en los panas, el 24 de diciembre ¡No va, no va, despendejo! No sé, no funciona, eh Ve a mirarlo, ve a mirarlo ¡El otro no! Ve a mirarlo, que no va ¡Ah, se chingó! Sí, sí, sí ¡Toma! Cuando yo nací El diablo dijo ¡Dios! ¡Invita! ¡No! Por favor, chavales Controlad vuestras ansias ¿Qué ha pasado? Controlad vuestras ansias Este tío no lo había visto en la vida No lo había visto en la vida en la anterior ¡Hostia! ¡Un chiquito, un chiquito! ¡Menudo pedazo de bicho, chaval! ¡Ojalá! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! Oye ¿Qué pasa con los argentinos, chavales? ¿Qué pasa con los argentinos? ¿Han escuchado del meme de los lobos? Mi escuela El lobo siempre cuida a su loba Esto ¿Esto qué es exactamente lo que acabamos de ver? ¿Dónde está la manata? Repórtense Vale Vale, vale, muy bien Vale Memes de lobos va esto ahora, eh Aquí, esperando un La llamada La llamada La llamada Nada, nada Que no hay suerte Que no hay suerte En el cuaderno de tu hijo Mamita No olvides revisar regularmente la cabecita de tu hijo Así entre todos Evitaremos la llegada de seres extraños Al jardín No sé si habla de aliens Piojos O esquizofrenos Yo tampoco Igual habla de piojos Tienes razón, eh Podría andar sin dinero Sin amigos Sin pareja Pero nunca sin Dios Nunca Sin Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡A la mano, a la mano! Te tengo de polo Te tengo de polo Dici, dici ¿Qué? ¡Ah! ¡Dici! ¿Dici qué? ¡Dici, polo de ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vale? Aquí no hay música Porque seguro que ha saltado el copy ¡Oh! ¡Qué cabrón! Vaya troleada, chaval Un papá cerró la salida de la escuela Con 30 estudiantes Que molestaban a sus dos hijos ¡Dios! El padre Literalmente ese es el padre Mientras tanto en el chat El lobo siempre cuida a su lobo A veces me preocupo ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Que hoy va de lobos esto! Hoy va de lobos esto Una chica me ve Por 000000000.1 milisegundo Vale Yo en corto Me doy cuenta Me están viendo como un objeto sexual ¡Ja, ja, 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 ja! Está loco el dros Está loco el dros ¡Hostia! ¡Que eso no es una pizarra! ¡Que eso no es una pizarra! ¿Qué es eso, tío? Parece una tabla de una mesa Chicos ¡Qué humildad pregunta! ¿Qué es eso, tío? ¿A qué edad te diste cuenta Que el significado de alumnos Al revés es Son... ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Son mulas, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Son mulas, tío! ¡Son mulas! ¡Son mulas, tío! ¡Somos mulas, tío! ¡Éramos mulas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabías que para interpretar el papel de una persona con múltiples personalidades? Oscar Isaac pasó varias horas viendo al famoso streamer español en chocas ¡Ey! Cuidadito, eh Entendí esa referencia Meto una hostia Joder, tío Hostias, chaval Hostia Ahorra un poco, por favor ¡Oh! ¡Qué buenos recuerdos, eh! De los juegos estos de skate ¡Ja, ja, 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 ja! Antiguos Perro que robaba carteras Entrenador y cómplice Fueron apresados Ante noche Por la PTJ Hostia, no veo, bro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! El perro es culpable Que pronto seré también culpable de ello ¡Viva mi país! ¡Viva! Pregunta ¿Quién ha robado el banco? Juan Es parapléjico Ana Lleva robando bancos Desde que nació ¿Vale? Igual puede ser que sea Ana María vio a Ana robarlo ¿Vale? ¿Quién es de los tres? Johnny murió desnutrito A los dos meses ¡No! ¿Pero qué estamos hablando, chavales? Johnny quería comida Kerley Johnny El man quería comer Y robó el banco Tiene sentido Madre mía 24 de marzo De 2018 22 de marzo ¡Ay, ay, ay! ¡Mores! ¡Magia! 5 y 24 Perdón, lobita de hola No mames ¡Hostia! Hemos llegado un poco tarde, soldados Han pasado 84 años La del Titanic Ella me dijo Son desnudes Y yo le mandé fotos De lobos solitarios Se burló de mí Ella quería La desnudez de mi cuerpo Y yo, tonto Le enseñé la de mi alba ¡Hala, chicos! Qué bonito Pero muy triste a la vez Una imagen Vale, más que huir palabras Y una U también ¡Listos para ir por lobitas! Cuidadete, cuidadete, cuidadete Cuidadete Madre mía Esta la cosa va de lobos Hoy, chaval Cuando trabajaba en atención Al cliente de Aeroméxico El último día de trabajo Le mandé el equipaje a China A un cliente grosero ¡Hostia, qué cabrón! Madre mía Qué mala gente, tío Si me ves correr Es porque me estoy cagando Lo mismo te digo Lo mismo te digo Lo mismo te digo Hostia Si son iguales Pero si son iguales Si son hermanos, gemelos O mellizos No me acuerdo Cuáles eran los iguales Las cosas se salieron Se salieron de madre Se salieron las cosas, chaval Mientras tanto En historias trágicas Vine al Oxxo Comitía Me iba a prestar La Ranger Rover Pero no tenía gasolina, loco Eso no tenía Ranger Rover Es una Jeep Ah, vale, vale Muy triste, la verdad Muy triste, oye Va a tener el Ranger Rover Pero a tener la Jeep Tristísimo Pobre CJ Pobre CJ Pobre CJ El que no baila El que no baila No come pastil El niño que nadie invitó Y se metió solo A la fiesta No tiene ningún sentido esto No tiene ningún sentido Pero es que puede ser Tiene 642 palabras Y necesito 700 Hostia Te faltan unas cuantas Tarnal Cambia el color del texto Ponlo blanco Y escribe Hola Vaya hacker, chaval Esto es el next level Esto es el next level Mirar una ventana Es como mirar una pared Solo que en vez de una pared Es una ventana Muy buena reflexión Sí, señor Un aplauso Gran reflexión ¿Cierto? Capatas, esto es injusto ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto Le piden más de mil manzanas de caramelo Y cancelaron la compra Poco antes de la entrega A la chica ¿Por qué? Te lleva la pinche chingada ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? Hostia Eso no es muy juguete de doctor La verdad Es de juguete, ¿vale, YouTube? Es de juguete, ¿vale, YouTube? Por favor Por favor Hasta la vista Hasta la vista ¡Opa! Cuidadito Que se viene el meme random Venga, el meme random Al meme final Tengo ganas de verlo Porque el otro día Me gustó bastante Me enfrento las manos Venga Todo el mundo va a verlo ¿Hay pollos colgados? Eso es que es para decir Que paren, ¿no? Eso es para decir Por favor Parad Que me quiero bajar Muy bien La verdad que bien Bueno, chavales La verdad Brutal vídeo de meme random Que tendréis abajo Su canal en la descripción Junto con todas mis redes sociales Mi canal de Twitch Y mi canal de gameplay Si os ha gustado Ya sabéis Like, suscripción Activad la campanita Y así reaccionaremos A más recopilaciones De meme random Dicho esto Si hacéis todo eso ¡Pum! Podéis entrar a formar parte Del club de los memes Os mando un besito Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!